Máximo Squad, como podéis ver, ya es de noche y tengo que decirle a mi novio harta que quiero dormir con él. La verdad es que estoy muy, muy nerviosa porque es que nunca he dormido con un chico y... ¿Cómo quieres dormir con él? Que no sé qué haces ahí. No se te va a ocurrir hacer eso ni en la vida. Pero si es mi novio y puedo dormir con él, me da igual. Eres una desconocida, ¿cómo vas a acostarte con un desconocido? Pero que no es un desconocido, es el amor. Eres una barrana. Pero bueno, ¿tú te crees qué hacen los adultos? ¿Que duermen cada uno en un piso o qué? Eh, vale, Máximo Squad, tenemos un serio problema. No estoy entendiendo absolutamente nada, es que Natalia y Ari no paran de discutirse justamente ahí arriba. No, pero dormir separados, no juntos. Pero que no pasa nada. Que tienes que coger confianza. Pero que yo tengo mucha confianza con harta, yo le cuento todo, es mi media naranja, es el amor de mi vida. Madre mía. Hoy voy a dormir sí o sí con tu padre, ¿te gusta o no te guste? No entiendo nada. Que no vas a dormir con él. Que sí, que no, que sí, que no, que sí. Sí, sí, sí. A ver, chicas, ¿qué está pasando aquí? Nada, no estoy yo primero. No, chico, absolutamente nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás gritando tanto? A ver, te necesito hablar contigo ya. Vamos, fuera. No, 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 él se queda. No, fuera. Que se queda. Fuera. Que se queda. Ya está, chicas, chicas, ya está. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué os estáis peleando? Fuera, se queda. Fuera. ¿Se va a quedar? Fuera. ¿A qué me prefieres a mí? No, él me prefiera a mí. 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 Te has equivocado. A mí. A mí. A mí. Vale, vale, ya está. Ya está. ¿Sabéis qué? Estoy cansado, vuestras pelas. Y las dos os vais a ir, fuera. Venga. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Venga, por mi culpa. Por la tía. De nada, el mini anécdler. Y ahora el peor. El peor. Tú eres un grado. Ya eres muy pesada. Me quiere a mí, no a ti. Qué graciosa eres. Tú eres muy graciosa. En realidad, Maximo Squad, estoy muy rayado porque es que no para de discutirse las dos personas a las que más quiero ahora mismo en mi vida. Mi hija y mi novia, hombre. ¿Entre qué puedo elegir? Hombre, estoy súper rayado, tío. Es que no sé qué hacer. Hola, Alberto. Abril, ¿sabes qué haces aquí? Está rayado, bro. A ver, un poco normal. Tu mejor amiga, vamos, está aquí poniendo súper celosa de mi novia. Yo igual, es que está escuchando gritos, tío. Y no, no sé. Es que la Arie, tío, cuando le da sus brotes, madre mía. ¿Y qué hacemos, Abril? O sea, hay que poner paz porque es que si no en la casa está patas arriba todo el rato. Ya no sé, a lo mejor si vamos a hablar con ellas o no sé. No sé, Abril, es que yo es que no tengo ni idea qué hacer. Dame tu consejo y tú lo que me digas yo lo hago porque es que las chicas yo ya no las entiendo. No las entiendo, las intento entender, pero no me conectan las neuronas. No sé, Art, a lo mejor puedes ir a hablar con ellas. Voy a hablar con ellas, se están reventándose la cabeza ahí, eh. Pues corre. No creo que sea la mejor idea, pero bueno, te voy a hacer caso, Abril, porque es que yo ya no puedo pensar. Máximo Squad, quedarnos hasta el final del video súper malo, lo importante, porque es que 100% se va a liar. Y lo más importante es qué es lo que quiere Natalia y por qué Ari se ha puesto tan loca. Suscribiros al canal, súper importante. Vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este pedazo de video. Quedarnos hasta el final. Y yo ahora vengo porque esto es una barbaridad. Se están reventando la cabeza todo el rato. Que no ves, que no ves para nada. No vas a dormir con Natalia. Pero ¿por qué no puedo dormir con mi novia? A ver, dímelo, ¿por qué? Porque no vales para nada, Natalia. Porque te vas a aprovechar de su dinero, te lo vas a llevar todo, te vas a ir como todas las chicas. No vas a volver. ¿Pero qué dices? No vas a querer todo y no vas a salir con un pobre. Pero que ni siquiera has mostrado un mínimo de interés por conocerme. Porque ya sé quién es así. No ves que tú eres nueva en esto, que yo llevo como casi tres años con Arta. Bueno. ¿Y a mí qué? A mí me dan igual las demás. Yo soy yo y ellas son ellas. ¿Y qué qué? Vas a estar todos los días criticándome, llamándome de todo. ¿Cuándo vas a aceptar que soy de la familia? Nunca porque no lo eres. Podríamos estar la madre bien haciéndonos... Chicas. Hola, papá. Hola. Hola, amor, fin. Hola, hola, hola. ¿Estáis demasiado cariñosas las dos y no paro de escuchar gritos? No, es que tú eres una acoplada. ¿Yo una acoplada? Sí. Pero si yo de yo primero y tú has ido detrás como un perrito faldero. Vale, vale, vale. Ya está. No me llames perrito faldero ni nada de esas cosas. Ari, ten respeto por tu nueva madre. Ya está. Punto final. A ver, Aria, a partir de ahora Natalia va a ser tu nueva madre. ¿Porque no decidas tú? Sí, porque lo digo yo. Sí. A ver, sí. Sí, sí. La voy a tratar como una desconocida porque para mí es una desconocida. ¿Por qué no muestras interés en conocerme? Porque tampoco quiero. No quiero... Vale, ya está, chicas. Ya está. Estoy cansado. Si estás cansado, ven a hablar conmigo un momento. No, no. Conmigo. A ver, conmigo. No, conmigo. 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 Que no. Que no. Vale, vale, ya está, chicas. Ya. Vale, mira, pues si no decides venirte conmigo, ya te llevo yo porque parece que no sé. Eh, eh, eh. Que no, que no, que no. Que no hay. De haber tenido más confianza con él, lo siento mucho. ¿Pero qué dices? No, de verdad. Edith, parar ya de tirar. Se va a venir conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ha caído conmigo? ¿Qué se viene conmigo? Vale, ya está, ya está, ya está, por favor, ya está. Se viene conmigo. Vale, Natalia, escúchame. ¿Ves por ahí? Ahora vengo. A ver quién hace el mejor Edith de esta situación. Uy, esta maldita niña. Estoy ya harto de esta maldita niña. ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres? Aparte de joderme la relación. Ari, ¿qué quieres? Madre mía, te está volviendo loca esa chica. Estoy un poco triste porque Ari no para decirme cosas malas. Yo creo que lo hace para que, bueno, yo también me ponga así. Quiero dormir con Arta porque es mi novio y es que lo quiero mucho. Y me hace ilusión dormir con él, no sé. Y tampoco me quiero quedar aquí en la gaming sola, pasando frío. Así que espero que sea a realidad esto que estoy pidiendo, por favor. Porque si no, a mí me da algo y yo no me voy a quedar sola con pichipachi aquí en la gaming. ¿Qué te pasa? Joder, qué cara de pena que tienes. ¿Qué te pasa? Estoy triste y pichipuchito mío. Porque, a ver, siéntate aquí. Cuéntame tus penas, Natalia, cuéntame. Te cuento. Ari no para de decirme cosas malas. Y que no quiere que durma con Arta. Y yo ya le he dicho que yo quiero hacer feliz a Arta. Y llevo mucho tiempo, llevamos mucho tiempo queriéndolo revelar. Como para que ahora esté aquí, me han presentado a toda su familia, a sus amigos. Es que nunca habéis ido el mío juntos. Nunca. Nunca. Es la primera vez que estoy muy, muy nerviosa, Guille. No, sí, estoy súper contento de que estés aquí en la casa y todo. O sea, me cae súper bien. Pero, a ver, sí, también puedo entender un poco la parte de Ari, ¿vale? Yo entiendo que quiera proteger a su padre, sí, yo lo entiendo. Yo también siempre he intentado proteger a mi padre. Entonces, al fin y al cabo, la podrían entender. Pero también tiene que entender que su padre necesita también amor y cariño de otra manera. Y también eso merece una oportunidad después de todo lo que le ha pasado. Pero es que el problema que tiene Ari es que es la primera novia de Arta. O sea, es la primera novia. O sea, nunca ha conocido a una novia de su padre. Pero bueno, Natalia, voy a hacer una cosa. Primero de todo voy a hablar, pero no con Ari, sino que voy a hablar con Arta, ¿vale? Para que también yo sepa que 100% que he dormido, que supongo que sí. Pero eso, ¿vale? Así que te dejo aquí. Vale. Quita esta cara de pedra que estás aquí en la primera noche en la Maximum House. Luego vemos una peli o lo que sea. Y nada, voy a buscar a Arta y a ver qué me dice él. Vale. Así que adiós. Ahora nos vemos. A ver. ¿Qué quieres, Ari, tíos? ¿Qué quieres? Qué pesado, eh. Ni que fueras ahora un desconocido, tío. A ver, tu novio quiere dormir contigo. ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué haces, telebrando? Porque, Ari, escúchame, es que es perfecto. Yo no he dormido con Natalia y él va a ser. Es la primera vez que duermo con ella. Estoy súper mega ultra nervioso. Yo me pondría a llorar, sinceramente. Es que estoy súper mega ultra nervioso. Es que... O sea, es que voy a dormir con ella. O sea... No, no, no. ¿Por qué? Porque no. No lo vas a hacer. Ari, que yo quiero dormir con ella. Es que nunca he dormido con ella. ¿Y va a ser mi primera vez durmiendo con ella? Bueno, Arda, todo lo que quieras. Pero que sepas que no pienso permitir que se haga todo lo hago. No me cae nada bien. Por la cara. Creo que Ari no me va a dejar dormir con Natalia en ningún momento. No olvidéis suscribiros al canal que es total, porque totalmente gratis. Que ya sabéis, ya, absolutamente todos los días. Yo estoy súper emocionado, porque Natalia, mi novio, y queda dormir conmigo por primera vez. Sí, 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 y... ¡Hombre, qué pasa, qué haces aquí! Nada. Solo vigilar que no pase Natalia. Ah, vale, pues nada. Paso yo un segundo que quiero hablar con él. Sí, ¿cómo que no? Ay, hombre, claro que sí. Aparta que voy... ¿Qué haces? Perdona, aquí saco la pistola de agua, ¿eh? Que me da igual, que no saques nada, que no hace falta, pero que voy a hablar con Arda y yo soy su amigo. Tengo cinco metros de esta. Bueno, más. Diez metros de esta. ¿Qué dices? ¿Qué te pasa, Ari? No. Es que me da igual, que me dejes pasar ya, que quiero hablar con mi amigo. Mira, a ver. ¿De qué? Eh, a mí no me hables así, que no tengo falta. No me hables tú a mí así, que es una niña, ¿qué pasa? Venga, mientras no tardes mucho a hablar con tu amiguito, tipo 20 minutos, te dejo 5 minutos. ¿Qué voy a tardar? Si voy dos minutos, que me voy a dormir, que estoy muerto de sueño. A dormir aquí no, ¿eh? No, no, a mi habitación. No te importa dónde voy. Aquí no va a pasar ninguna chica adentro, a menos que sea yo. Dios, estoy súper nervioso, pero bueno, antes de ir a hablar con Natalia, ay, que me pase algo mágico esta noche o lo que sea. No olvides artamodon.com Ay, mi Natalio, mi Natalio, mi Natalio. Este muñeco se llama Natalio por Natalia, básicamente, porque es igual de guapa que el chico. No te estoy poniendo los cuernos, ¿eh, Natalio? Te lo tengas tú en la cabeza, ¿eh, Natalio? Te lo tengas tú presente aquí en el coco, ¿eh? Pero bueno, Maximo Squad, quedan las últimas unidades porque es que lo habéis reventado, es decir, lo habéis agotado súper ultra rápido. Y además están al descuento, o sea, tienen descuento las últimas unidades. Así que ir corriendo a artamoda.com en la primera línea de la inscripción de envíos en 24 horas. Están súper chulos los tops, tenemos absolutamente de todos los colores que esto para el verano es perfecto, perfecto. Al igual que las toallas, si es que os han flipado las toallas, de verdad. Si todavía no las tienes, ves porque te vas a quedar sin. Son de muy buena calidad, están también con descuento. Y te dan una garantización de que vas a ser el mejor. O sea, vas a entrar a la vecina y todo el mundo va a decir, ¡Wow! Si eres la toalla de alta moda, eres un maldito crack, o eres una maldito crack. Y ahora necesito hablar con Natalia, dar un beso, abrazarle y todas esas cosas porque estoy súper nervioso. ¿Qué haces? ¿Qué la chérea arriba? Pues estoy aquí con Natalia, tío. Estoy aquí con Natalia. Ay, Natalia, ves con Natalia, deja Natalia un paz. Sí, 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 voy a dormir con ella. Baja aquí, hazme caso, baja aquí y tengo que ver contigo. Natalia está súper rayada. Voy, 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 Natalia, quédate aquí, eh, guapo. Esto es un beso virtual a Natalia, eh. Que estoy tratando de ayudarte, corre. Voy, voy, voy. Natalia, estás súper mega maldito, menti enamorada de ti. Bueno, bueno, sí, eso supongo yo. ¡Uh! ¡Estás buena! No, o sea, es buenísimo. ¡Uh! ¡Hostia! ¡Mirad, tío! ¡Mirad, tío! ¿Por qué hay que dorar gafas aquí? ¿Por eso es por motiva? Porque sí. Bueno, da igual, no nos vayamos a otros temas. Natalia me ha hecho estar súper enamorada de ti y que quiere dormir contigo esta noche. Sí, tío, lo sé. Sí, tío, esta noche sí, tío. Sí. Bueno, creo que no, no vais a dormir juntos, la verdad. O sea, ella sí que quiere, tú también no. Porque está Aria en la puerta como una enferma que no quiere dejar pasar a Natalia, que quita que le cae fatal y que no va a dormir si hace falta para estar despierta ahí en la puerta. Maldita Aria, es una psicópata en plan, odia a Natalia. La odia, la odia. Bueno, voy a hablar con ella. ¿Qué es mala idea que vayas a hablar con ella? Se va a enfadar aún más. Bueno, pues haz lo que quieras, sí, ves ahí, intentaros. Yo ya paso, estoy intentando ir a todo el mundo y nadie me quiere a mí. Aria, ¿qué haces? Vigilando que no entre nadie y tú tampoco puedes. ¿Pero por qué? Documentación. ¿Qué hablas, Aria? ¿Dendes papeles? ¿Qué papeles, Aria? ¿Por qué no puedo entrar? No tienes documentación, no puedes entrar. ¿Pero qué hay dentro? ¡Harta! ¿Y qué pasa con harta? Que no puede entrar nadie. Solo ha entrado guillet y no dejo a nadie más. Ay, mía, pero Aria, eres muy pesada, eres muy, no sé, aguafiestas, ¿no? Ya, ya te estás pasando un poco por la situación. Si no tienes nada que ver en esto, Abril, tir anda. Ya, pero es que, no sé, tío, deja. Abril, va, por favor. Pero que dejes a harta, que no importa. A ver, Aria, si tú hace cinco días estabas ilusionadísima porque iba a venir una chica nueva a casa. Una chica nueva, no una que ya conocía. Yo esta ya sé de qué palo va. Solo quiero aprovecharse de harta. Y ya está. Pero tú no lo sabes. Sí que lo sé. Y mucho más que tú, la conozco mucho más que tú también. Ya, la conoces de cinco días, todo qué bien. Bueno, pues ven, ¿no? Ya está. Pero ya que no me dejas entrar, vengas tú conmigo. No te entiendo. Pues que ya que no me dejas entrar, que vengas tú conmigo. ¿A dónde? No sé, abajo. ¿Qué quieres hacer? No sé, hablar. Bueno, venga, tengo cinco minutos. Clavos, para ti, ¿vale? No creo que hagan nada, ¿no? Que no, que no van a hacer nada. No les da tiempo. Pero como yo vi a Natalia ahí, le va a caer una buena, ¿eh? Sí, vale, Natalia. Sí, mi Dios, aquí. ¿Qué está cortando? Te lo prometo que estaba ahí, Ari, una enferma. Y me ha dicho, te voy a dejar cinco minutos para que vayas a hablar con él. Uy, 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 que llevé. No estarás aquí sobornando aquí todo esto para dormir tú con ella. Llevo ya a dormir yo con Natalia. Estamos locos. Es tu novia, no la mía. Yo no quiero ninguna novia. Venga, ya, me ves a buscar a Ari. Natalia, me hecha ahora a buscar a Natalia. Dile que venga. Aprovechame a buscar a Ari, piensa. Es muy buena opción. Eh, bueno, eh, ahora vuelvo. Natalia, 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 ¿estás aquí o no? Estás, hola, hola, están aquí los petauros. Mirad los máximos guapos. Mirad qué monos que son. Mira, 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 mira. Mira, 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 ay, qué mono, qué guapo. Mira, pero está justamente ahí comiendo, mira, así en su platito, súper mono. Vamos a dejarlas porque últimamente no vas a estar enseñando mucho porque obviamente, pues, viven por la noche, por lo cual es que no quiero molestarlas. Pero lo que sí que os quería avisar es que es el penúltimo día de participar en el concurso del libro. Ya sabéis, Máximo Squad. Es hasta el día 1. Es decir, que queda hoy 29 y mañana 30. Por lo cual, participad en el concurso que ya muchísimos de vosotros no me haría y habréis participado, que es bastante, pero es bastante fácil. Para la línea de descripción donde me pone el concurso libro harta. Traéis en la página web, rellenáis absolutamente todos vuestros datos. Y el que gane, ya sabéis que va a salir en el segundo libro de la Máximo Squad 2. Participar queda absolutamente nada y yo ahora sí que sí necesito ir a poner la guarda de mi vida para dormir con ella. no 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 si no 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 Te he cagado. Me va a dar un malo. Claro, yo es que... Estoy un poco nerviosete. Yo también, la verdad. Entonces... ¿Me decís qué? ¿Quieres leer el libro? ¿A nos leemos un episodio antes de irnos a dormir? No, no le hemos visto el libro. ¿A todo? Bueno, vale, vale. Pues nos leemos entero el libro. Si quieres... Bueno, espera, Miki. Me voy a cambiar. ¿Cómo es que me voy a empujar? Se va a cambiar. Bueno, pues ya estoy. Ya me he puesto mi pijaba así, color azul. Y bueno, estoy nerviosa porque no sé qué se va a poner. Es que no tengo ni idea, la verdad. Si va a dormir con camiseta o camiseta. ¿Qué se va a poner? Si pantalona, pantalón muy corto. Vamos a ver qué es así, Marta. Está dormidito. Es que mira qué guapo. Me buscan un labio más guapo del mundo. Os quejaréis, es mía, ¿eh? Es que mira qué carita. Ahora, como se levanta y me pega un susto, pues no. Un besito. No, no importa. No, no, no. Nada, estoy aquí. ¿Qué haces? Estaba aquí, pues, haciendo una pose sexy. Sí, mira, sí. Súper sexy. Sí, mira, sí. Sí, bíceps súper fuerte. ¿Qué? ¿Qué? No me he estado durmiendo. Lo único que pasa es que... Pues mira, sí. ¿Y te vas a quedar así? No, no, no. Bueno, eso, Natalia, que... Tú quedas aquí, que... Que yo... ¿Dónde vas? A la... ¿Me has dejado aquí sola? Vale, no tengo ni idea de lo que está pasando ahora mismo. ¡Ooooy! ¿Qué? Vale, eh, casi me cago. ¡Puerto, puro, puro, puerto! ¡El caso es súper nervioso! Incluso me he quedado pensando, en plan, digo... Que me pongo, que me quito la camiseta, no me quito la camiseta. Pero, vale, que lo he salvado de la mejor forma posible y Natalia no se ha dado cuenta de que estaba durmiendo. Pero es que no sé si quitarme la camiseta, si no quitarme la camiseta, es que ella... Uff, es que va... Muy guapa, eh. Me parece un delfín, una sirena sacada del mar. Es una sirena. Sí, es mi sirena. Antes de ponerme voy a decirle que es una sirena. ¡Oye, nena! ¿Sabes qué? Te vengo a decir antes de ponerme el pijama que tú eres una sirena. ¿Qué? ¿Cómo que una sirena? Y por eso eres mi nena. Porque ibas vestida azul como una sirena. Ah, ah, qué bonito, ¿no? Por supuesto que es bonito. Y soy la persona más romántica de este mundo. Y por eso nadie toca a las sirenas. Solo yo. Porque todas son mis nenas. ¿Cómo que todas son tus nenas? Eh, solo tú. ¿Cómo que todas son tus nenas? No, me has entendido mal. No, no, no lo intentes arreglar, ¿no? Bueno, yo voy a cambiarme, ¿vale? Voy a ir a cambiar. Lo siento. Creo que mi truco de seducirla ha salido mal. Pero bueno, no pasa nada. Espero que me siga queriendo. Pues, Máximos 4, al final me he puesto estos pantalones, pues, para dormir cómodo. Y creo que me voy a dejar la camiseta. Porque, bueno, pues, como es la primera vez, pues, tampoco me la quiero jugar mucho, ¿vale? Pues, por ahí, vamos a ver cómo lo hacía Nati. Nati. ¿Me vas a volver a decir que soy como todas las sirenas? No, te voy a decir nada. Todas las sirenas. No te voy a decir nada. No te voy a decir nada. No te voy a decir absolutamente nada. Te voy a decir que eres y estás guapísima. Vale. Yo ya no estoy nervioso. Bueno, yo un poquito menos. Yo ahora mismo soy el hombre que más confía en mí mismo. O sea, actualmente me da igual lo que pase. Yo no estoy nervioso. Y vamos a dormir, ¿no? Vale. Chill. Yo actualmente soy otra persona. Ya no soy el harta nervioso. Ya a mí me da absolutamente todo igual. Natalia ha llegado la hora de dormir. Sí. Uno. ¿Pero seréis cerdos? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué cerdos? ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¡Marrano! ¿Pero por qué? ¿Qué hacéis juntos de la cama? Pues dormir. Ni que tiene especial dormir contigo, ni que fueras una joya de oro, cariño. Es que no quiero estar sola. Escúchame, si no puedo separar de ti, voy a separar a ti, así que ven. No, no. Me quedo aquí, te dices. Ah, y nosotras nos quedamos solas, que también tenemos miedo. Bueno, pues estás con Abril. Vas a malcriar a tu hija. A ver, estás con tu abril. Vas a hacerla pasar miedo. No te va a pasar nada. Vas a hacerla pasar miedo, porque Abril tiene menos edad que yo. Que no va a pasar nada. Que no va a pasar nada. Que soy yo la responsable sobre Abril, que tiene 10 años. Madre mía. ¿En serio me vas a obligar a irme contigo? Me vas a dejar. ¿Pero si me odias, para qué quieres que duerma contigo? Me vas a dejar mejor. ¿Qué ha dicho? Nadie, no se ves. No me caso ves, porque así a lo mejor arreglas tu relación con ella. No ves, es que todo sale mal, todo sale mal. Vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya está, no llores. Tranquilo, ya me voy yo con ella, no te preocupes. Venga, tira, ahora que estás super... ¿Pero qué estás? ¿Pero qué estás? ¿Pero qué estás? ¿Pero qué estás? ¿Pero si eres super mora? ¿Pero yo...? ¡Tira, anda! ¿Qué es harta? ¿Qué haces? ¿Y dónde voy a dormir yo? ¿Tú te pones aquí? Ah, en el cojín. No, no, tú vas a salir en mi cojín. ¿Cómo? ¿Qué dices? Ya está. Pero que ya es maja. Pero que... Bueno, a dormir. Vale, han pasado 20 minutos. Espero que estén dormidos. Vale, vamos. Vale. Este niño duerme muy raro. Vale. Perfecto. Ahora que están dormidas, voy a irme corriendo a la habitación con alta. Ámbito. No me esperaba menos de ti que te escapases. A ver, es que me voy a dormir toda la noche con las niñas. ¡Métete ya de una mordita, a ver! ¡Calla! Fíjame que encima he querido calmarlas y ahora me vas a echar la bronca. Esta chica, ¿no me vas a dar ningún beso o qué? Pues sí, ¿te eres enfadado? No, yo no estoy enfadado con nadie. No, ¿seguro? No, yo solamente estoy pensando. Pues pinzas muy cabreado. Otra vez y ya no te hablo más. A ver, Natalia, va, un beso. No, que me haces la cobra. No. Bueno, venga, va, vamos a dormir. ¡Hacer 10 deditos de este momento! Vale, máximo 4. ¿Qué? Creo que acaban de entrar a robar. Natalia, acaban de entrar a robar.